un tiburón si mira qué chulada mira la cañita nada más si esas las de la suerte si cinco minutos estamos activos o si a jataje de chulo ahora si me lo tomate no mira si esta re bueno te di la suerte en mi lugar mira nada más hay 7 pero a la mecha este y está bueno mira a ver a ver si quieres mira nada más a ver al revés ¡Gracias!